La noche del jueves se conoció la triste noticia de la muerte de Guillermo Salomón, quien siempre fue considerado el hermano de Beatriz Salomón, aunque él sospechaba que podría ser su hijo. Esta incertidumbre lo llevó a solicitar una prueba de ADN, pero falleció en su casa en Bulbenere antes de conocer la verdad. El jueves 19 se dio a conocer la noticia, pero ya llevaba varios días muerto, lo encontraron recién ayer, explicó Adrián Payares. Rodrigo Lusich compartió que otro hermano de Guillermo llamó a la policía tras tres días sin respuestas. Los agentes, al entrar, sintieron un olor desagradable y pidieron autorización para ingresar, relató el conductor. Cuando entraron, hallaron el cuerpo del hombre, de 54 años, en un estado avanzado de descomposición. Payares agregó que el caso está bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo criminal número 9 y se investiga como muerte dudosa. Se realizará una autopsia y se considera la posibilidad de suicidio, añadió. Nancy Duret también comentó que, ante cualquier muerte en un domicilio, se lleva a cabo una autopsia, independientemente de la presencia de signos de violencia. Esto indica que la investigación continuará para esclarecer lo ocurrido. Con la muerte de Guillermo, se pierde la oportunidad de confirmar su relación con Beatriz Salomón. La abogada de Guillermo, visiblemente afectada, expresó, estoy en shock con lo que pasó. La última vez que se comunicaron, él le había enviado documentos para avanzar en la cuestión de su parentesco. La abogada mencionó que lo vio con energía y que él quería conocer la verdad, concluyó el periodista. ...también la información que ha surgido en las últimas horas que nos enteramos anoche de la inesperada muerte del hermano de Beatriz Salomón. La muerte de Guillermo Salomón, el hermano de Beatriz, que pugnaba por saber su verdadera identidad, creía que era el hijo de Beatriz, estaba en una lucha legal, se había hecho ya todos los estudios que tenían que ver con su ADN para tratar de demostrar esa historia familiar oculta. Y bueno, y una muerte absolutamente sorpresiva para todos. Nadie se esperaba, un hombre joven también. Y bueno, y ayer se conoció la información de una muerte que no pasó ayer, que lleva unos días de haberse ocurrido y lo encontraron, sí, en el día de ayer o el miércoles o el jueves lo encontraron. Llamando y no atendía el teléfono, tuvieron que romper la puerta para ingresar a su domicilio. Vamos a ver algunas capturas de la noticia que se conoció anoche. Publicó el tío Clarín, encontraron muerto el hermano de Beatriz Salomón, no atendía los llamados desde el lunes. El cuerpo fallado avanzado en avanzado estado de descomposición. Según informó la policía de la ciudad, el hombre de 54 años también padecía HIV y artrosis. Guisermo Salomón fue encontrado este jueves a la tarde en el departamento de la calle Paso al 400, en el barrio Balvanera. Otro hermano de la reconocida Beatriz y actriz murió en el año 19, alertó a la policía, de la actriz que murió, perdón, en el año 19, por Beatriz, ahí lo estaba leyendo yo mal, alertó a la policía preocupado por la falta de respuestas a las llamadas desde hace tres días. Los agentes, al percibir un olor nauseabundo, cuando arribaron solicitaron autorización para ingresar al inmueble. En agosto pasado el hombre volvió a referirse al tema cuando se le preguntó qué opinaba Beatriz Salomón acerca de esta versión. Ella siempre decía que la gente hablaba mucho, aunque nunca me lo negó ni me lo confirmó, esto en cuanto a su intento de demostrar que era el hijo y no el hermano de Beatriz. Exactamente. Sí. Una vez, esto le está desordenado lo que estábamos mostrando, pero bueno, lo sigo. Una vez dentro del domicilio, el cuerpo sin vida del hombre de 54 años se encontraba en avanzado estado de descomposición, según el parte policial difundido, no presentaba signos de violencia y el lugar estaba ordenado. El hermano reveló también que su familiar padecía HIV y artrosis, enfermedades que requerían una medicación regular. Creo que faltaba una captura. El caso está bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional 9 y el magistrado interviniente solicitó el traslado del cuerpo a la morgue para continuar la investigación, seguramente hacer una autopsia. Y ahí recuerdan justamente el tema del reclamo de él por la filiación con quien era su hermana, pero él creía que era su madre que murió en el año 19, la querida Beatriz. Muerte dudosa. Hablamos con alguna gente cercana. A Guillermo, su hermano, no se ha comunicado todavía con la abogada que manejaba, con la doctora Rañaca, que era quien llevaba adelante la causa de la identidad de Guillermo. Pero bueno, muerte dudosa sobrevuela el suicidio sobre esta historia. Una historia, como decíamos antes, un sino trágico en la familia Salomón. La familia Salomón, un sino trágico. Esos hermanos eran cuatro, han fallecido tres, Beatriz, Isabel y ahora Guillermo. Queda solo Daniel. Una familia que, bueno, todos sabemos por el calvario que ha pasado Beatriz, su muerte. Y la verdad que esta historia que no tendrá resolución. No tendrá resolución porque muerto Guillermo, todo lo que tenga que ver con el avance en si era o no era el hijo de Beatriz, queda ahí. Deja de tener sentido. No lo puede llevar adelante nadie. No, porque es una causa personal. No, puede ser solamente quien quiere saber de su propia identidad. Vamos a decir que en los casos que ocurre un fallecimiento en el domicilio, siempre se realiza autopsia, siempre tiene que ir a la morgue y realizarse autopsias, aún cuando no haya rastros de violencia o intento de suicidio, porque puede haber sido alguna causa natural, algún ataque. Sí, sí, obviamente. Pudo haber sido una muerte súbita. Pero se habrá con la autopsia, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que él había cobrado mucha trascendencia el último mes, por eso también sorprende la noticia cuando él había recurrido a los medios para solicitar, para decir, bueno, soy el hijo de Beatriz Salomón, no soy el hermano. Se habló de una historia de una primera relación en su San Juan natal de la turca, de Beatriz Salomón, que había tenido una relación que se había ocultado en su momento. Pero era muy pequeña, tenía 16 años. Previa la fama. A otra provincia, previo a su fama, por supuesto, donde habían simulado después de un viaje que la madre había tenido a este chico y que en realidad era hijo de Beatriz. Pero bueno, eso quedó como una leyenda del mundo del espectáculo, que él se encargó de traer la vuelta al presente porque estaba en pleno reclamo, Jusana. Sí, porque tenía dudas, tenía dudas de saber cuál era su identidad, y era lícito ir en busca de esa verdad, ¿no? O sea, que era una lucha que seguramente él la hizo pública en estos últimos tiempos, pero que vendría ya, imagínate, viviendo en él desde muy pequeño. Esta es la última nota que dio Guillermo Salomón cuando habló con nosotros el 8 de agosto, ahora hace nada, y hoy está muerto. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá, 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 por presentar un tema ahora nuevo, gracias a Dios, feliz, contento. Tratando de ponerle onda a toda esta situación. Todo esto saltó a la luz, es algo muy mío, muy íntimo, muy personal. Débora D'Amato fue la que lanzó todo esto y, bueno, nada, después de ahí en más tuve que poner la cara, porque hice bien poner la cara, porque salía mucha gente a hablar de estupideces, entonces está bueno que yo diga mi verdad, ¿no? ¿Qué fueron los dichos que más te molestaron, que dijeron? Uf, son varios, son varios. Se equivocan en la fecha, se equivocan en los lugares, gente que nunca estuvo presente en los últimos días de Beatriz, que dice haber estado ahí, nunca estuvo. Que lo único que estuvo fui yo. Lulian, ¿viste la amiga de ella? ¿Viste los dichos de ella? Sí, sí. Ella por un lado en un momento dijo que Beatriz no te quería por tu sexualidad, ¿era así? Nada que ver, aparte ella se contradice, se contradice en un programa anterior, porque se pasea por todos los programas esta señora, no la quiero ni nombrar realmente. Se pasea por todos los programas, primero dijo que ella me amaba, después en otro programa dijo que me odiaba, y encima se mete con mi sexualidad, se mete con mi vida privada, con cosas, con temas que son muy íntimos. Por ejemplo, ella salió a revelar que Beatriz se había casado con un mendocino, que es verdad. Pero ¿por qué ella tiene que revelar algo tan íntimo? Es cierto que ella te ayudó, te llamó primero para contarte la situación, y a su vez también te ayudó para sacarle un mechón de pelo a ella y hacerla de él. No, todo mentira, todo mentira. No, no, nada, que vos no sé dónde inventas esas cosas, pobre mujer. Ferriels también habló sobre el tema, y dijo que vos no eras una persona confiable, que cuando tenías que estar cerca de Beatriz no lo estuviste. Qué barbaridad, por Dios, qué barbaridad. Siempre estuve al lado de Beatriz, siempre. Es más, ella falleció y yo sostenía su mano. ¿Cómo empezaron los rumores? ¿Cómo empezaste vos a desconfiar sobre que eras su hijo y no su hermano? Fue toda la vida, fue toda la mía. La vida siempre se comentó. Decían, por ejemplo, che, qué diferencia que hace Beatriz con el resto de los hermanos. El trato que tiene con vos no es el de hermanos, parece el trato de madre-hijo. Y después empecé a atar cabos más grande. Después saltó esto que empezaron a comentar directamente, diciendo, ah, yo sé, muy buena fuente de que Beatriz no es tu hermana, sino que es tu madre. Y empecé a averiguar y averiguar, y hasta que llegué a unas conclusiones bastante fuertes e importantes. Por eso fui a la justicia. ¿Se sabe más o menos cuándo vas a poder tener los resultados? Es inminente. Sí. Bueno, ese inminente, desgraciadamente, nunca, nunca va a llegar. Mati, vos hablaste con la doctora Rañaza, que es la que está atrás de esta causa. Porque lo que me dice es lo siguiente, Matías, me comuniqué por última vez con Guillermo Salomón el jueves. Le mandé dos escritos, dos escritos que tenemos en exclusiva, que eran para tramitar ese ADN. Esos escritos los recibe Guillermo, los firma, y acá aparece el misterio. El jueves los recibe y me da un mensaje diciendo, acá te envío los dos documentos firmados, que era la prueba final que le faltaba para poder descifrar si era hijo de Beatriz Salomón. Eso que estamos viendo en pantalla es la captura exclusiva del WhatsApp entre la abogada y Guillermo Salomón, donde se ve la última conexión que él había tenido el día 13, el jueves pasado. El jueves pasado. Viernes pasado. Viernes pasado, viernes 13. Por la tarde, que fue la última vez que estuvo conectado. Tres días antes de su muerte, aparentemente. No, no, no. Aparentemente se va a detectar cuándo murió, pero aparentemente murió. Pero dicen que habría fallecido el lunes. Hasta el lunes hubo contacto. Claro. No, no sé si hubo contacto. No, parece que hubo una conexión. Después pasó el sábado, el domingo, y aparentemente él habría fallecido el lunes, pero lo encuentra en este jueves. Claro, lo que tiene que demostrar la justicia. Lo que decíamos que en esa captura que estamos mostrando, se ve como ella, la abogada, le manda papeles justamente por el trámite. Y el dato final es que según la abogada, y esto es palabra de la abogada, la última conexión es el indicio de cuándo habría fallecido. El celular. Es decir, ella hablaba constantemente. Sí. Manda estos documentos, lo firma, pulgarcito para arriba recibido. Vuelve a comunicarse después del viernes, el sábado, no recibe nada. Se tiene que quedar clavada la conexión. O sea, en su WhatsApp la última conexión registrada es el día viernes. Ahora sí. Y con la abogada. Ahora sí. Eso puede decir que murió ese mismo día, ¿no? Y vos que hablaste con la abogada, ella percibió en algún momento que él podía estar deprimido, en mal estado, no sé. La abogada lo que me dice es, yo estoy en shock. Estaba con mucha energía, con mucha fuerza. Él quería ir con todo. No tenía ningún problema de salud más allá de las enfermedades conocidas. Él iba por todo y quería saber su verdad. De golpes murió. El misterio gira en torno a por qué murió y de qué manera murió. Claro. El hermano, el otro hermano, el único que tenía contacto con él. Sí, el hermano. También él puede decir, llama a la policía. No, no. Él intenta comunicarse, el hermano, Daniel. Está bien. Y cuando ve que no tiene comunicación, que no recibe la respuesta, ahí es cuando llama a la policía y se determina al domicilio. Bueno, por supuesto que nuestra solidaridad y nuestro pésame a Daniel y saber, bueno, seguramente las próximas horas el resultado de esa autopsia para que quede claro qué fue lo que le pasó hoy. Lamentamos muchísimo. .